Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, tengan feliz tarde. Estamos en el día martes 7 de marzo. Casi finalizando lo que es nuestra formación en marketing digital. Así que buenas tardes, bendiciones. Sean bienvenidos, bienvenidas. Saludos a usted. Recién se incorpora. Mucho gusto. Hola, Luis, buenas tardes. ¿Todo bien? Ya aquí en acción. Bienvenida. La primera vez, puntual. Tranquila, que yo sé que es un gran esfuerzo. ¿Qué ustedes hacen? Es admirable, la verdad. Ok, excelente. Bienvenida. Vamos a tomar la silencia. Un gustazo. Vamos a ver quiénes más se van conectando. Ya es la penúltima sesión. Hemos aguantado varias semanas, ¿verdad? Cuatro semanas. No se ha sentido el tiempo. Ok, vamos a dar unos minutitos. Ya se dice que faltan tres para la una. Sé que algunos al filo de la hora, pues, se empiezan a conectar. Vamos a darles un chancecito por ahí. Ok, así que póngase cómoda con su tacita de café, un vasito con agua y vamos a ir, pues, iniciando ya en breve. Así que saludamos a Milagro, Uriel. Buenas tardes. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, vamos a ir pasando la asistencia. Tenemos dos participantes. En el chat todavía no tenemos personas que se hayan conectado y que hayan inscrito. Solo somos tres por el momento. Les comento de que el tema de ahora es el número 15, es el penúltimo. Vamos a hablar acerca del objetivo de una campaña. Una cosa es la estructura y otra es el objetivo que nosotros podemos plantear. Yo les voy a mostrar este día los modelos de negocio más tradicionales y cómo podemos agarrar de base esos modelos de negocio para el tipo de campaña que nosotros vamos a utilizar. Ok, así que apuntar, se ha dicho, faltan dos para la una. Siempre damos el periodo de gracias. Entonces, me gustaría aprovechando un poquito la tertulia, que les ha parecido milagro para su crecimiento, para sus empresas, que es Zenia también. Gracias. Respecto a lo que hemos estado viendo, porque algo que sí tenía bastante cautela era por el tema de que a veces pide como el anonimato por algunas de ustedes. Pero me pueden contar ustedes, Zenia, en el libro que están. Si pudiéramos compartirles algo extra, ¿verdad? Mientras están los compañeros. Hola, buenas tardes, Lix. Hola, buenas tardes, Joana. Mucho gusto, bienvenida. Gracias, Igual. A la orden. Bienvenida. Norma, buenas tardes. Norma Aide. Buenas tardes, agencia. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, vamos a montar acá. Ya, pues, se conecta Rosario. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosario. Hola, buenas tardes, licenciados. Un gusto saludarle, bienvenida. Hola, Lix. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Gracias, Igual. Un gusto. Gracias, Igual. Bienvenida. Ok, se conecta también Eugenia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Para servirle. Ok, seguimos pasando a la asistencia. Hola, hola. Estamos teniendo un poquito de pausa acá. Vamos a ver el chat. Perdonen que se había quedado. Si me siguen escuchando, Giovanna. Si de repente se trabó acá. Si me escucha bien, Giovanna. Ok, ahorita te escucho, sí. Pero yo creo que igual tengo problemas de internet. Sí, de repente hay como una interferencia. Pero bueno, vamos a ver quién está en el chat. Según se reportan acá, Adriana Fabiola. Vamos a tomar la asistencia. ¿Cómo está? Ok, entonces me regala un like. Adriana, si escucha bien. Pone ahí una manita de like en el chat. Y si me escucha, porque me preocupa que se ha quedado como... ...causada la imagen. Ok, Jorge Alberto se reporta también. Buenas tardes. Pueden dar un like, ok. Andrea Nicol también. Buenas tardes. Bienvenida. Ok, tengo tres personas en el chat. Adriana Fabiola, Jorge Alberto y Andrea Nicol. Que les tomamos la asistencia. Y vamos a ver acá en pantalla. Quiénes se van conectando. Xiomara Hernández, buenas tardes. Placer. Ok. Seguimos pasando asistencia. Yajaira Abigail, mucho gusto. Buenas tardes. Pueden regalarnos un like ahí en el chat, si se escucha bien. Ok, tenemos a Yajaira, Xiomara. Andrea Nicol. Alberto y Adriana Fabiola. Muy bien, Doralicia se conecta. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias igual. Buenas tardes. Un gustazo. Bienvenida. A la orden. Ok. Son las 13.03. Tenemos dos minutos. Vamos a hablar de los objetivos de una campaña. Yo les voy a mostrar una lámina. Bueno, son algunas cuantas. Que nos van a ayudar a perfilar la campaña. Acuérdense de que esto es como las grandes ligas. Tenemos las ligas de Europa. Las ligas de Sudamérica. Y cada uno tiene un nivel de rendimiento. Cuando hablamos a nivel competitivo. Sabemos que hay un montón de plata. En las ligas europeas. Es decir, ahí podemos ver el modelo Canva. Bien aplicado. En el cual, si ustedes se fijaban, en el modelo Canva hablábamos de alianzas estratégicas. Socios estratégicos. Ustedes se fijan, todos vamos por el mismo rumbo. Al menos en ese sentido. Los grandes campeonatos de fútbol. Hay marcas de bebidas. Tanto bebidas alcohólicas. Bebidas no alcohólicas. Bebidas energizantes. Subvenir. Tema de calzado. Tema de indumentaria. Deportiva. Entonces vemos que es una estructura bastante bien posicionada. Muchas veces nos cuesta. Nosotros en nuestros rubros. Quizás es por temas culturales. Es decir, a veces nos cuesta con los mismos partners. En días uno dice, yo le vendo a esta marca. Y de repente, pues, no tenemos a veces un apoyo considerable. Vamos a seguir apuntando. José Luis, un gusto. Bienvenido. Gracias por estar deliciado. Un gusto también. Gracias. Gracias igual. Bienvenido. A la orden. Ok. Entonces, se dan cuenta, pues, que están estas competiciones. Obviamente son temporadas. Sabemos de que tienen que aprovechar de vender todo, pues, dentro de los estadios, fuera de los estadios. Y así podemos ver diferentes categorías, ¿ok? De alianzas estratégicas. Algunas son de batalla. Por ejemplo, en el día a día. Imagínense, los que están en el área de salud, saben que dependen mucho de farmacéuticas, dependen mucho del tema de equipamiento médico, ya sea para las instalaciones, de los hospitales, de clínicas, de mobiliario, equipo. Equipo, equipo tanto inmobiliario como equipo para los médicos. Entonces, así sucede con el modelo CAMBA a nivel de marketing. Y nosotros podemos ir validando quiénes son nuestros partners, nuestras actividades claves, recursos claves, etc. Saludamos a Diana, Marcela, muy buenas tardes en el chat. Ahí se reporta. Solo estoy tomando asistencia. Síganse reportando, por favor, quienes han reportado que están en labores. Con gusto, yo les agradezco. Sé que algunos luego las ven en diferido, ¿ok? Julia Rivas, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Un gustazo, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. ¿Qué más tenemos? Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. A la orden, bienvenida. Ok. Bueno, Danilo no se ha conectado, siempre está él ahí. Está pendiente. A Mariana Leticia. Andrea Michel. Porque sí está Andrea Nicole, pero no Andrea Michel. Carmen Evanesa está pendiente. Blanca Estela. Conectan por ahí, de repente me dicen hola, hola, si lo estoy mencionando. Es el listado con oficial. Ok. Me había quedado con Danilo, no está. Fabiola Alejandra. Fanny Judit, pendientes. José Ricardo, ya se había expresado, aquí va a tratar de conectarse. Vamos a estar al pendiente de que aparezca activo como oyente. Marcela Susana. Mario David. Y Raúl Arturo. Y Evelyn de Celaya, que también se conecta de repente por ahí. Vamos a estar al pendiente. Ok. Marcela Susana, si me escribe o puede decir presente. Creo que aparece activa. Ok. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Son las 13.08. Solo acordarles que mañana vamos a las 1.30 a realizar lo que es la encuesta de satisfacción del cierre del CUR. Ahí nos vamos a estar apoyando del corporativo para algunos datos que aparecen en esa pequeña encuesta. Yo voy a proyectar y me dice José Luis si aparece. Y los felicito. Siempre veo que están tomando apuntes, cualquier comentario. Cuando quieran una pausa, con gusto me pueden decir. Y yo me detengo. En este momento, José Luis, estoy activando la disinfección. Como no, licenciado, sí tenemos ahí la... Ok. 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 Este es bien pesadito el objetivo de una campaña. Voy a hacer tres presentaciones en uno. Voy a tratar de volar, pero siendo bastante pausa. En primer lugar, vemos acá lo que son ocho círculos. En los cuales nosotros tenemos que reconocer el modelo de negocio en el cual estamos. Quienes son fabricantes. Quienes son distribuidores. Quienes son e-commerce. Quienes son retailers. Franquicia. Publicidad. El modelo premium es un modelo bastante dado para aquellos que quieren un modelo de dar una muestra en digital. En la mayoría de los casos, cursos premium. Ok. Para llamar la atención. Y bajo demanda tenemos toda aquella que es prácticamente según cómo se mueve el mercado. El e-commerce, pues, está bastante hoy tomando auge. Algunos me pueden preguntar si podemos ya instaurar nosotros un modelo de e-commerce. Pues, tendrían que considerarlo porque desde la pandemia mucha gente ya no quiere salir a comprar, salir a cotizar. Habría que costearlo, ¿verdad? Habría que costearlo, ¿verdad? El modelo e-commerce. En especial para aquellos que ya ven esos nichos de clientes que están buscando poder hacer transacciones en línea. ¿Ok? Incluso, podemos ver un formato de e-commerce, no necesariamente solo a la compra en línea, sino que también a la parte de pago de servicios en línea, que es otra modalidad. Nosotros podemos tomar para poder cumplir el objetivo de que la gente tenga cómo pagar sus servicios o pagar lo que nosotros necesitamos. Entonces, en estos ocho modelos de negocio, me voy a enfocar básicamente a reconocer que cada campaña va a ser diferente. ¿Ok? Los fabricantes sabemos de que tienen que hacer sus campañas bastante anticipadas, más que todo cuando hay nuevos lanzamientos. Tienen que reconocer que para cumplir los mercados, pues, se tienen que hacer unos lanzamientos. Algunos los hacen un año antes, ¿verdad? Dicen, ya viene 2024, tal vehículo, ya viene tal moto, ya viene tal teléfono. Entonces, creamos expectativas cuando son productos nuevos que se van a lanzar, porque ellos son gamas de productos nuevos. En el área de retailer, sabemos que son todos aquellos que al por mayor. Aquí entraría, por ejemplo, consumo masivo, entra la moda, entra el calzado. Es retailer, porque prácticamente son artículos al detalle, ¿verdad? Que se distribuyen, que se venden y son campañas bastante agresivas. Es decir, aquí, pues, si es posible en el mes, van a haber bastantes campañas en un X mes. Por ejemplo, tenemos en el tema de ropa, tenemos temporada escolar, tenemos temporada de la madre, tenemos temporada del padre. Se me escapaba el 14 de febrero. Es decir, en el año podemos ver los retailers que están en diferentes estaciones, con diferentes promociones, diferentes campañas. Eso sumado a las campañas de batalla que nosotros tenemos que tener de presencia en redes sociales, de presencia en marketing. 3.60 para quienes tienen bias, para quienes tienen display, para quienes tienen radio, televisión. Tienen que tomar en cuenta, pues, que van a hacer más campañas. En el caso de la franquicia, esos tienen una ventaja de que ya son modelos bastante repetitivos. Es decir, están estructurados las franquicias. ¿Por qué? Porque en todas las sucursales se va a manejar el mismo quema publicitario. En la mayoría de los casos, de bebidas, de comidas, pueden ser franquicias de alimentos, que son la mayoría conocidas. Pueden ser franquicias de bebidas. ¿Ok? Entonces maneja también una campaña bastante agresiva porque hay competencias entre otras franquicias. En el tema de e-commerce, sabemos de que muchos quizás ahorita no están incursionando. Pero como les repito, podemos considerarlo. Ya poder tener nosotros un e-commerce, dado que tomar ejemplos de muchos emprendedores que con bajos costos están haciendo llegar productos. Nada menos me impactó en un curso que tuve hace un mes de la noche, 9 a 10 de la noche. Habían unos emprendedores que me sorprendió que ya tienen cobertura. Obviamente cambian los costos entre mandar a Occidente, mandar a Oriente, mandar a Paracentral. Pero siendo pequeños, ya tienen una logística de venta de tipo e-commerce, ¿verdad? Que prácticamente no tienen tiendas físicas. Tienen inventarios saturados. Y están enviando a todo el país. Y me contaban un poquito los costos. De hecho, tuve la oportunidad, así ya en privado, ver una estrategia que vamos a lanzar ya como constructor independiente. Pero me llamó la atención de que el e-commerce está creciendo bastante. En especial cuando son aquellos rubros que no requieren como mucha solidificación. Es decir, no son tan complejos. Obviamente se puede hacer eso. Ahora quienes son productos o servicios ya más de trato personal, pues podemos buscar otras alternativas que serían quizás más bajo demanda. Otro modelo de negocio. Y en el caso aquí, creo que algunos de ustedes están en el rubro de la parte de distribución. ¿Por qué? Porque no fabrican ustedes, sino que trabajan con otras marcas. Entonces ahí es de coordinarse bastante con los socios estratégicos. Cuando hacen sus lanzamientos, ¿cómo podemos montarnos en esa ola de publicidad también de las marcas grandes que a veces nosotros distribuimos? Aquí tenemos algunos compañeros, compañeras que están en el tema de vinos, están en el tema de whisky, etc. Entonces ahí es de aprovechar, ver cómo se organiza entre la publicidad del fabricante y la publicidad de los distribuidores. ¿Cómo podemos nosotros programar lo que son las camas? Fíjense que les traigo un ejemplo para que nosotros veamos esta parte de reconocimiento, consideración y conversión. Les traigo dos ejemplos de campañas en base a lo que hablamos ayer. Les voy a pedir al pleno si me dicen si hacemos primero la de San Yax o hacemos la de Super Recuerda. ¿Qué opina el pleno? ¿Vamos a hacer democracia? La cual analizamos primero para ver estructura de la campaña, estrategia de la campaña, creación de la campaña. ¿Cómo es el modelo de la campaña que nosotros podemos tomar como un benchmarking? Que aunque no sea mi ruro, pero podemos tomar los ejemplos de ellos. ¿Quién me dice? ¿Zarita qué dice? ¿Nos vamos con Super Recuerda o nos vamos con San Yax? Yo digo que San Yax. ¿Quién más? San Yax, levanta la mano. Sara dice que San Yax, José Luis también. Rosario. Ok, Andrea, Michelle, excelente. Ya tenemos cuatro votos. Uno, dos más y procedemos. Julia también San Yax, entendería yo. Ok. ¿Y qué más? Permítame que tengo acá. Bueno, ya tenemos seis votos prácticamente. Les agradezco, podemos bajar la mano. Vamos a mostrarles acá. Lo que es San Yax. ¿Qué vamos a retomar de ellos? Pues bien, bien, bien interesante. Primero, vamos a ver qué es la campaña del Día del Niño. ¿Ustedes se acuerdan? Hablábamos de un color verde, un color azul, un color naranja. Vamos a ver quién me puede decir a dónde aplicamos acá en la campaña. Aunque no va a ser obviamente el color verde, pero cuál sería la campaña acá a nivel gráfico, el color verde. ¿Cuál es la campaña que está promoviendo San Yax acá? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Veámosla acá. Les voy a dar un vistazo para que vean. Miren. Productos cambian. Las producciones cambian. Pero hay algo clave por ahí. Los niños. ¿Perdón? El Día del Niño. Excelente, gracias. Bienvenido, Danilo. Mucho gusto. Aquí estamos. Ya les extrañábamos ahí que está siempre ahí activado. Ok. Bienvenido, Danilo. Aquí le vamos a tomar la asistencia. El Fanny, sí, ya le tomamos asistencia. Y quién más. Adriana, Leticia. Ahorita la vamos a notar. Ok. Y Fanny, ¿qué ha dicho? Ok, gracias. Pues resulta de que veamos aquí el Zoom o el recorrido. Vemos que el Día del Niño dice Danilo. Entonces, la campaña es Feliz Día del Niño. Está enfocada al Día del Niño. Ok. Vemos que está bien identificada. Es el titular prácticamente. Ok. Aquí sí no mucho, pero ya les voy a contar qué pasó acá. Ok. Vamos a ver los valores acá. Resulta de que acá, si ustedes se fijan, no aparecen niños, o sea, no aparecen, al menos sí en la portada que habían alzado en Facebook. Sí, ¿verdad? Pero acá nosotros podemos observar prácticamente solo el nombre de la campaña. Y vemos que empieza a tomar auge acá un mensaje. La marca, por supuesto. Vemos acá en el tema de una esquinita, San Jack's App. Ellos ya manejan aplicación. Pero vemos un factor importante. ¿Cuál es el de todo el arte acá? ¿Cuál es el que nos llama la atención? ¿Qué valor gráfico o qué elemento está como que haciendo ruido ahí? Vamos a ver, Danilo, cuál es el elemento en esta primera post. Tenemos. España del Niño de San Jack 20. Bueno, veo tres enfoques. Hay tres colores claves ahí. Pero... Ahí la movimos para que... Sí. Bueno, están... Están promoviendo una app ahí, pero para... Bueno, tiene un precio de referencia. Igual que referencia, solo para los seleccionados. Exacto. Sí. Y ahí vamos a partir, Danilo, y todos los demás. Fíjense bien. Aquí rompemos el cielo. Generamos una expectativa de siete dólares. Entonces uno empieza a ver que ya están las condiciones. Dice que solo aplica en retiro en tienda, aplica a productos seleccionados, productos a precio regular, en tiendas físicas. Pero aparece como una señal de alerta ahí, no aplica en promoción, sobre promoción. Y productos en promoción no tienen cambios ni en promoción. Pero aquí hay un punto bien importante. Aquí en la campaña empezamos a generar expectativas desde siete dólares. Acuérdense que ese no se puede considerar como engañoso. Simplemente está diciendo desde siete dólares. Las prendas sabemos que hay de diferentes precios. Pero luego viene el siguiente. Aquí hablábamos de campaña. Toda la campaña que veíamos ayer en el color verde es el Día del Niño. Ese es el titular, Feliz Día del Niño. Incluso ellos manejan estándar para que no se pierda en el tiempo que va a durar. Ya la gente, el cerebro, haga un top of mind. Eso es lo primero que tenemos que considerar. Que nosotros mantener un esquema estándar para la campaña. El Día del Niño, ok. Luego viene el tema de cómo empezamos a generar interacción. En este caso están ofreciendo desde siete dólares, pero algunos estilos seleccionados. Luego vemos acá que se pasan. Fíjense bien cómo es la cuestión psicológica. Tenemos de siete a quince, noventa y cinco. Y vemos que son elementos claves. No están muy saturados de información. Solo la camisita, en este caso es del Thor. La marca, el distintivo, el nombre de la campaña. Este ya sería un grupo de anuncios. ¿A qué target llegaría entonces este anuncio? Vemos aquí el anzuelo. Empezamos a interactuar. Y luego vemos acá quince, noventa y cinco. Pero si ustedes se fijan, no está mezclado chica en chico. Solo está para los niños. Y luego vemos acá, esta parte acá. Pero vean el precio este. Ya nos vamos más arriba todavía en sentido del margen que pusimos como de gancho. Desde siete dólares. Y aquí vemos que van específicamente por grupo de anuncios. Es decir, para el target que va, está totalmente identificado niños, niñas. Y obviamente de estos personajes, ¿verdad? Tenemos el tema de Thor. Y vemos precios totalmente arriba de lo que es el precio de salida. Con el cual nosotros queremos despertar una expectativa. No se tiraron. Y veamos las fechas de publicación. Teníamos esta el veinte de septiembre. Esta campaña prácticamente tuvo duración desde el veinte. Sabemos que el día del niño es el primero de octubre. Teníamos prácticamente casi dos semanas anticipadas. Y lo otro importante que podemos reconocer en esta campaña es que sabemos que el día del niño va a aplicar todo el mes de octubre. Todavía lo consideran algunas marcas el mes de octubre. Pero vamos viendo cómo está clasificado de acuerdo al tipo de target. Ahora bien, aquí tenemos otro target. Si ustedes se fijan, aquí está bien grandotote. ¿Qué creen que sería acá? ¿Este es un aliado, sí o no? En este caso, para esta marca, tenemos esta Google Shop. Y vemos que el descuento es bastante fuerte. Marca un cuarenta por ciento, que es bastante atractivo. Pero fíjense bien la gran diferencia. Esta la tenemos al arranque, el veinte de septiembre. Y tenemos esta, fíjense bien, ojo acá. Por eso es importante la letra pequeña. Aquí aparece que solo es el veintisiete al primero de octubre. Es decir, va a ser bastante limitado esa oferta, esa promoción. Pero solo aplica para estas personas que tengan el uso de la Google Shop. ¿Ok? Entonces, es interesante cómo van secretados los anuncios. Y luego tenemos este, que también quería que observaran. Esta parte ya es, si ustedes se fijan, es la parte de tarjeta. Y solo hoy, dice, miren, solo un día, veinticuatro de septiembre. Cuarenta por ciento en toda tu compra al pagar con tus tarjetas de crédito y débito del banco que mencionas acá. ¿Ok? Y pues, visítanos, celebramos. Y nosotros vemos, prácticamente son campañas específicas. Unas características específicas en el tiempo y el espacio. Y por supuesto, condiciones de pago. Entonces, si bien es cierto, ellos están. Danilo, no sé si había observado acá, había mencionado los modelos del negocio. En este caso, estamos con e-commerce, pero también con tiendas de retailers. Entonces, yo les mencionaba que dependiendo del rubro que nosotros estemos, así van a ser las campañas bastante ajustadas. Es decir, campaña sobre campaña muchas veces. ¿Por qué? Porque en octubre, ¿qué otra campaña tenemos encima? Que hoy se ha hecho como una moda en El Salvador, que antes no era algo salvadoreño. ¿Alguien me puede mencionar? Que se metió en octubre como una moda acá que es bastante significativa. Ajá, vamos a ver. Marqueteros, marqueteras. Joana, veo que va a activar ahí. Vamos a ver el chat. Halloween. Exacto, exacto. Entonces, ojo con eso. A veces uno dice, quiero matar tres pájaros de un tiro. A veces podemos mezclar campaña. Halloween, que es la promoción, no sé qué. Entonces, hay que tener mucho cuidado que las campañas tienen que trabajarse simultáneos. Si bien es cierto, los meses, algunos meses son saturados, porque, por ejemplo, tenemos para el área de restaurantes, en Navidad tenemos bodas, tenemos 15 años, tenemos casamientos, perdón, graduaciones, perdón, en vez de la boda, etc. Entonces, y aparte de eso, tenemos los eventos corporativos, tenemos hermanos lejanos que vienen a celebrar con sus familias, entonces, gente que vacaciona. Entonces, hay temporadas que nosotros tenemos que tener cuidado de trabajar, pues, por separado, las campañas y bien segmentadas, para que realmente lleguen las audiencias y sea más fácil para el community manager agarrar un hilo de conversación. Por cada segmento de clientes, es decir, los que son fans de Thor, ¿verdad?, se van a ir para lo que es, pues, la parte del personaje. Otros se pueden ir por el tema de vestiditos de alguna marca en específico, con precios específicos. Otros van a interactuar específicamente por el tema de las tarjetas de este banco, etc. Así, pues, nosotros podemos agrupar para que podamos armar los nichos de mercado. Aquí yo le puse una cuanta, eran más, eran más que arte, ¿verdad? Eran más pozos que habían, pero me quedé con los más relevantes para que pudiéramos observar cómo en esos 11 días no se iba a quedar solo, pues, con un anuncio. Uno, no solo un tipo de anuncio. Dos, la atención que se le tiene que dar a cada audiencia es personalizada y también el tiempo que duran algunas promociones son específicas. Entonces, nosotros también poder definir para poder acorrer, ¿verdad? En el caso de las agencias de viaje, si lanzamos una promoción, cuánto tiempo le vamos a dar de reserva, para compras, para cotizaciones. Entonces, podemos segmentar nuestra campaña en diferentes momentos para que se pueda filtrar y poder prospectar un poco mejor lo que son los clientes a través de nuestras campañas. Entonces, esa sería la parte de lo que podemos ver en esta oportunidad, de cómo se segmenta una campaña, cómo la estratificamos, pero también cómo vamos a los públicos objetivos para que podamos filtrar y poder prospectar de la mejor manera y hacer cierres de ventas en toda la estructura. Vimos que hay e-commerce, la app de Sancac. Hugo Choc también es otro aliado estratégico. Entonces, nosotros también, ¿cómo podemos trabajar con otros aliados estratégicos dentro de nuestro entorno para hacer campañas en conjunto que nos puedan favorecer? En este caso, ¿qué es lo que se ahorra Sancac? Obviamente, pues la logística ya queda en un tercero, lo que es la entrega. Estamos haciendo un nicho de mercado de entrega, pues, a domicilio, pero no lo estoy haciendo yo, me estoy ahorrando un costo. Entonces, nosotros dentro de nuestros rubros podemos validar con quienes podemos trabajar alianzas para poder ahorrar costos, para poder agilizar procesos o segmentar clientes. Adelante, Danilo. Sí, gracias, profesor. Hay otro aliado clave importante y es la marca trasfondo, la marca la que está trayendo. Yo sé que Sancac está haciendo lo suyo y Hugo aporta en la cadena de distribución, pero Thor, que es la figura de fondo, por ejemplo, en la que tenemos en la imagen, es otro brand importante que es el atractivo para los niños, ¿no? El niño no quiere andar a Sancac probablemente, él quiere andar como Thor y él quiere imitarlo. Ese es el verdadero ícono que atrae. Y Sancac, la verdad, se está montando sobre ese modelo de branding de contexto, de entorno, ¿verdad? Para que los niños que todavía están fascinados con ese mundo maravilloso, pues, puedan guiñarle la cartera a las mamás para que se lo cumpren. Exactamente, qué buen punto que usted observó. También ese aliado estratégico, si bien es cierto, pues, Sancac tiene sus diseños, pero casi siempre se ha montado en lo que son los personajes de sufrero y que ya están bien brandeados en lo que son la mente de los niños. Aquí podemos ver Superman, ¿verdad? Aquí, como les decía, había bastante, pero solo me quería resumir a que buscar como los anzuelos correctos para que la gente pueda conectar. Por ejemplo, tengo amigos acá de mi core, imagínense, si hablamos de whisky, sabemos que whisky, pues, tenemos de diferentes estilos, de diferentes añejados, ¿verdad? Hay de 8, de 12, hay de 16, 24 años de añejados, entonces van a ser públicos totalmente diferentes. De hecho, yo me llevé una sorpresa de aprendizaje en el restaurante cuando me llegaron a pedir. Lo voy a mencionar porque creo que no tendría ningún problema, pero el cinta azul. Y créanme que uno a veces se lleva un chascarrido de la vida, ¿verdad? Porque, no, perdón, ya uno solo maneja, ¿qué? La negra cinta roja. De repente me dijo, no, mire, que o le consumo del verde o el azul, ¿verdad? Pero súper elevado el precio, entonces me llamó la atención porque no estaba en nuestra posibilidad de manejar ese tipo de whisky. Pero aprendí muchísimo. Desde ahí me dio el estrés. Estudié un poquito, ¿verdad? Cerca de los añejados, acerca de los orígenes, de las marcas, dónde nacieron, etc. Entonces, nosotros podemos utilizar algún tipo de anzuelo para lo que es nuestras campañas. En este caso, CEDEC tiene un aliado estratégico, que son las marcas que ya tienen en las caricaturas, en los centros de estudio, cuando hacen fiestas temáticas. Es decir, que hay un branding alrededor en el cual nosotros podemos afianzarnos. Quiero confesarles que a mí algo que me ayudó el año pasado fue el tema de anclarnos con la figura de Nicho Hinojosa. Yo estuve con él, lo etiquetábamos, le escribíamos, hasta que él empezó a interactuar. Me acuerdo yo, pasaron dos meses del concurso, que no tenía tiempo. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero cuando vino a reventar ya, empezó a compartir saludos en video. Y dijo, Dani Bao, te mando un saludo desde México, te veo próximamente, espero conocerte en persona. El 10 de enero que ya pasó, 20, 23. Pero imagínense, desde octubre empezó una sinergia a través de una marca, que es él, la cantidad de seguidores que tiene. Empezamos a etiquetar, empezamos a compartir. Y entonces, eso nos ayudó a anclarnos en un personaje desconocido, quizás para la industria musical del Salvador. Pero no funcionó muy bien. Y aparte de eso, que tuvimos partners, tuvimos un canal, ¿verdad? Un canal que es de Canal 8. Estuvo una productora, que era la encargada de hacer los programas, etc. Entonces, hubo una sinergia. Nosotros muchas veces podemos hacer como aliados para poder las campañas organizarlas y poder nosotros lograr ese objetivo de llegar a los diferentes targets de lo que son mi marca. Por cuestiones de tiempo, voy a mostrar acá qué pasó con la siguiente marca. No sé si hay algún comentario ahorita. Sí, pues un comentario, un comentario ahí. No sé si se fijó. Allá abajo decía. Ahí, ahí, ahí. Me vigila. Ahí estaba. Ok, ok. No sé qué piensa usted. Yo pienso así. Ven esta frase. Para mí, ese es un llamado a la acción. Vive la ilusión. Ah, ok. Exacto. Que es como una especie de slogan, pero a la vez es un call to action, porque me está invitando a disfrutarlo, a vivir lo que yo me ilusiono, pienso, imagino, que soy. Soy Thor. Y esa es mi ilusión como niño. Y ese es un llamado a la acción prácticamente, que me parece una frase corta, pero poderosa. Exacto. Excelente. Buen punto. Ahí está, en pequeñito. Lo marcó el compañero. Vive la ilusión. El call to action. De hecho, también, quizás para remarcar y cerrar acá con Sajac, aquí hay algo bien importante. Las cuatro P están, pues, bien delimitadas. Ya sabemos que el producto es la roquita. El precio está claro. El target está claro. Son los niños, pero que les fascina este personaje. Pero aquí está disponible en tienda Sajac. y Sajac.com. Es decir, la plaza, yo defino dónde la voy a tener disponible. Si va a ser en físico, si va a ser guía, pues, e-commerce. O en algunos casos, como este, que sería el de este, que sería entrega a domicilio, ¿verdad? Es decir, hay un aliado estratégico para poder minimizar cuotos y procurar esas ventas. Hay una manita levantada. Quiero ver. ¿Me pueden decir ahí en voz alta? Hola, hola. Jennifer. Sí, como comentario, ¿verdad? Como estábamos hablando acerca de las imágenes también, que tienen mucho que ver. Vemos que también no están saturadas de información exactamente en la imagen, sino que arriba, como que te pueden escribir, ahí ponen todas las indicaciones, no tanto en la imagen. Exactamente, exactamente. Sí, de hecho, es parte también de la limpieza, de los artes, de las condiciones se ponen como etiquetas. Incluso, ojo con eso, también un error que se puede cometer a veces poner una historia muy larga, de poner, hola, ¿qué tal? Los niños son los heros del hogar y no sé qué, que no sé cuánto. Y por eso, en el mes de no sé qué. O sea, aquí va bastante al grano. Es decir, ¿dónde lo vendo? ¿Qué condiciones tiene? Acá, pues, los elementos bien puntuales y que podemos nosotros, o sea, que por sentido común, nosotros vamos a incluir la publicidad para que nos lleve a una opción. Es decir, aquí es tan grande el descuento, me está ocasionando ruido, ¿verdad? Pero yo tengo que saber, se aplica pues para quienes tienen el U-Shop, pero dice acá que solo son del 27 al 1.8. Que hay una estrategia de precios, pero también de ponerlo en un tiempo bastante corto. No es para toda la temporada, ¿ok? Danilo volvió a levantar la mano, no sé si tenía otro comentario. Y gracias, Jennifer, por la observación. Era un pulgar arriba para la observación de Jennifer. Sí, en el encabezado arriba está toda la info precisa del momento, cómo, cuánto, dónde. Todo está ahí resumido en línea y media. Y va todo pegadito. Se nota que lo hizo un profesional porque va bien medido el texto. Y otro tema importante que me llamó la atención es que cuando hay periodos de tiempo así, cortos, puede estar asociado al profesor, a la marca que ellos están promoviendo, a inventarios que quieren ver, o solamente temporada. ¿Qué lectura le da usted cuando muy precisamente lo hacen los bancos con la tarjeta? Los acreedores financieros, yo le digo los acreedores financieros. Y le ponen un preciso momento. Tienes que consumir tanto y de tal fecha, tal fecha. ¿Qué contexto le da usted a esa lectura? ¿A qué criterios obedece esas precisiones de tiempo? Más allá de generar cajas, ¿verdad? En esos días. Exacto. Y lo que pasa es que podemos ver ciertas tendencias. Ahí podemos ver, por ejemplo, vean las fechas, va del 27 al primero. ¿Por qué no se hizo el 20 o la quincena? En primer lugar, obedece a cuatro factores. El primero es el grado de comunicación que se tenga a veces entre las marcas. En los supermercados funciona mucho, en el sentido de que queremos mover un flujo de crédito en esa temporada. En este caso, tarjeta de crédito. Dice, paga tu gasolina en tal fecha. Obviamente, significa que hay una comunicación previa en la cual tanto el aliado, que es Hugo, él dice, a vos te la voy a dar para esta fecha porque ya tengo compromiso de tal fecha o otra fecha con otro partner. Es decir, dependiendo de cómo se llama la temporada de cada uno, puede ser muchas veces que es por la conveniencia junta. Obviamente, yo puedo consultar y decir, mire, fíjese que yo necesito este stock, liberarlo lo más pronto posible, porque de qué me sirve a mí tener guardada una marca que la puedo aprovechar en la temporada del día del niño. Ya en diciembre ya van a venir otros estilos, entonces tenemos que, por sentido de urgencia, es lo primero, el sentido de urgencia y poder liquidar ese stock, eso es lo primero. Segundo, acuérdense de que nosotros trabajamos por ciclos, ¿verdad? Por ciclos y para cada campaña. Nosotros tenemos algunos tiempos complicados en el cual, yo lo mencioné la vez anterior, por ejemplo, cuando yo estaba en Veda, yo no vendía lo que era el camarón, no lo vendía, o sea, ni siquiera lo poníamos en ningún tipo de publicidad, porque ya sabíamos que había Veda y era como oro, ¿verdad? El poder consumirse un plato ya posterior a la Veda, porque ya esos precios que nosotros conseguíamos previo a la Veda era bastante aceptable dentro de la temporada normal. Lo mismo sucede en Retail. En Retail hay quienes que el fabricante dice, mira, tengo esta cantidad de stock, pero yo digo, pues sí, pero necesito un gancho para poder moverlo rápido, puede ser una promoción. Ese sería el segundo punto que aplique dentro de las estrategias de promoción que nosotros tenemos. Tercero, sea para fidelización de mis clientes. ¿Por qué? Porque les estoy dando algo en la temporada que todos están ofreciendo algo, como es el Black Friday, el Día del Niño. ¿Me explico? Entonces tenemos fidelización, el grado de urgencia de mover inventario. Dos, que estemos trabajando en conjunto con nuestros aliados. Tercero, la fidelización, ¿ok? Y cuarto, porque sabemos que nosotros nos posicionamos en la medida que nosotros siempre damos de qué hablar en el sentido de ofrecer nosotros pues algo que a veces los demás no lo hacen. Si ustedes se fijan, no todas las tiendas ofrecen promociones para el Día del Niño. Es decir, me pueden ofrecer X producto, ¿verdad? Pero no todos van a tener quizás la presencia que pueden tener algunas marcas y en especial cuando son del sector retail o dependiendo del rubro que estén, ¿verdad? Pueden ofrecer esa parte del posicionamiento y el brand. Esas serían como las cuatro respuestas que yo le puedo dar a Danilo. No sé si alguien más tiene algún comentario parecido a lo que mencionaba Danilo. Bueno, voy a aprovechar, se me conectaron en el chat Blanca Durán. Ya le tomamos asistencia. También Mario le tomé la asistencia. Así que alguien más me puede decir hola. Según mi listado, ahorita se reportaron, pues, Blanca Durán y también, bueno, Fanny ya le había tomado asistencia. Con gusto, Raúl Arturo, gracias por reportarse. Ok, gracias. ¿Alguien más en el chat o me puede decir hola? Si no puede. Hola, creo que me lo me ha llamado. Hola. Eveli, hola, buenas tardes. Fanny Salacia también. Ahorita, gracias. Gracias, Fanny. Ok, Marcela, Susana. Les comento. A mí no me habían anotado. ¿Quién a mí? Ah, perdón, Andrea. Ah, cómo no, ahorita. Sí, es cierto, aquí la ponemos. Gracias, muy amable. Sí, ya me quedan poquitos, miren, solo me queda Arlene pendiente. Me quedaría pendiente, quiero ver, creo que Fabiola Alejandra, si está por acá, me puede confirmar. Confirmar. Y también, bueno, José Ricardo no me parece activo, pero iba a estar pendiente. Ahí estamos ya, solo me quedaron uno, dos, tres personas. Arlene, Fabiola Alejandra y Ricardo. Tres pendientes, ahí los demás están activos. Son 28 personas, 25 activadas. Ok. Ok. Entonces, estábamos viendo el tema de Sanjax. Es un ejemplo de cómo poder tomar la idea. Es una campaña de... En el caso de Super Repuesto, es otro rubro. Fíjense, ellos, si bien es cierto, están... Son distribuidores. Ok. Y hay un caso bien curioso. Me llamó la atención traérselos acá para... Hay quienes que me dicen, no estoy en ese rubro. Pero fíjense que me llamó la atención porque yo voy a ocupar este ejemplo. Les voy a contar rápido. Resulta de que este fue un rally. Es un show, un live show que se montó. Y fue bien importante porque, en resumen, lo que querían ellos hacer era premiar a los miembros de talleres, por lo menos en San Salvador, o a los alrededores que quisieran participar en un certamen, un live show, que tenía como objetivo mostrar a los que sí saben de talleres. Es decir, estas personas de talleres, ya los voy a poner acá y alguien me dice si le llamo, si lo reconoce. Aquí está el taller Total Service, taller López y taller Leibach, que fueron los que llegaron a la final. ¿En qué consistía este live show? ¿Se acuerdan que hablábamos de entretenimiento, hablábamos de educación, inspiración, información, ayudar, etcétera? Pues acá, este fue una especie de reto porque ahí les hacían preguntas sobre técnicas, sobre herramientas que tengan que ver con la mecánica automotriz. Y prácticamente, si ustedes se fijan, a mí me llamó la atención porque de los tres talleres que llegaron a la final, yo en otro grupo hice el sondeo y me dijeron que sí reconocían, porque algunos están en este rubro, están con insumos para talleres de mecánica. Entonces, ellos lo que hicieron es, fíjense bien, tomaron posicionamiento, dueños de los talleres, porque ellos en vivo respondían. Y ya los mismos, imagínense, los dueños de carros que son clientes de ellos, pues iban a estar pendientes de este certamen, iban a ver cómo se defendían en las preguntas. Si ustedes se fijan, fue bastante aplastante la cantidad de puntos de diferencia que tuvieron. Acá lo voy a mostrar, no sé si alguno lo identifica, taller Total Service, taller López, taller Leibach, etcétera. Entonces, no fue como una campaña tradicional, ¿verdad?, de poder, digamos, solo ofertar las maquinarias, de ofertar los nuevos equipos que se pueden utilizar en los talleres, sino que ahí ellos, es cierto que dieron un training, ¿verdad?, como los talent show, que hay vocal coach que le dan un entrenamiento previo, ¿verdad? O, por lo menos, cuando clasifican, ya ellos repetidamente reciben unos entrenamientos vocales para que tengan un buen desempeño. En el caso de ellos, se les facilitó, pues, el poder capacitarles en algunas líneas de productos, o áreas de equipamiento. Y si aquí ellos llegaron a la final, y toda la gente estaba pendiente, pues, los dueños de carro, los amigos de ellos, estuvieron por un par de semanas participando, y si ustedes se fijaron, esto le da, primero le da rating a este taller, ¿ok? Lo otro, capacitaron, pues, a estos dueños de taller, en elementos ya que ya eran como conocidos, herramientas conocidas, herramientas poco conocidas, y les dio bastante rating, y popularidad a través de resultados, pues, contundentes, es decir, se pudieron ver en vivo y en directo los resultados, y eso se, o sea, para mí fue impactante, ¿saben por qué? Porque abarca relaciones públicas, abarca trade show, abarca branding, abarca posicionamiento, abarca, o sea, una ensalada de impacto que tuvo este show, a tal grado, pues, de que primero rompieron los esquemas tradicionales, de solo lanzar un producto que sirve para esto, y tiene ciertas características, sino que ellos se pusieron a competir, y la gente pudo observarlos en vivo y en directo a sus superhéroes, como dice Super Repuesto, que los superhéroes de ustedes son los mecánicos, y que a veces hay tanto prejuicio, hay tanta duda, o que me pueden estafar, o que no sé qué, que no sé cuánto, Danilo, adelante, está levantando la mano, ¿me escuchamos? Sí, sí, profesor Graciela, dos comentarios, uno era con la anterior, con la lámina anterior, y lo otro era aquí una pregunta, ese puntaje se lo ganaron porque los, los, el público que hizo preguntas, lo votó, ah, ok, muy buena pregunta, no, 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 les comento, habían unos expertos de Super Repuesto, que eran los que sabían las especificaciones de qué herramientas utilizar para ciertas partes del motor, por ejemplo, o si era hidráulico, o si era para la parte de transmisión, eran, eh, personal calificado, que era el que, el que validaba los puntos, o sea, que ellos lo obtuvieron como que fuera un, un, alguien de pregrado, ¿verdad?, que está con un licenciado, un ingeniero, y está sometiéndose a preguntas de una temática en específico, entonces, no era por popularidad, y buena pregunta, la que se han ido, era por desempeño, como les repito, de procedimientos, que les preguntaban, ok, si vamos a cambiar tal pieza del carro, eh, qué llave vamos a utilizar, qué herramienta vamos a utilizar, o si se iba a utilizar, por ejemplo, un escáner, etcétera, era totalmente por personas, eh, de la marca, que, que saben del, del, del manejo, de los, las herramientas, y, y, y alguna, eh, se puede decir, como equipamiento que se utiliza en los talleres, ellos validaban, estos puntos son totalmente, ganados, a costa de, de lo que saben, cómo lo hacen, cómo los manipulan en los talleres, estos puntos a eso obedecen, Danilo, no eran por popularidad, sino que porque sí sabían, y, pero podemos ver acá, cómo se quedaron, eh, en bastante diferencia, 914, 499, 276 puntos, fue bien significativo, o no. Sí, quiere decir que, que ahí pusieron a sus mejores gallos en los talleres, los mecánicos. Exacto, exacto, creo que ninguno, pues, puede ser que a algunos les dio penita, ¿verdad? Sí, ir a participar porque era en vivo, estaba en Facebook Live, ok, había dos presentadores oficiales, pero, valió la pena, siento de que se lograron, eh, lanzar, y arriesgarse, pues, a la crítica, a, a un montón de cuestiones, pero yo creo que vale la pena, es mejor que, que, que dice, si lo sabe, que Dios, que lo sepa el mundo, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que a veces también nos puede dar un poquito de, de miedito, a nivel de, de algunas estrategias un poco arriesgadas, bastante públicos, nosotros podemos lanzar, pero tenemos que reconocer que siempre somos públicos, la gente a veces ni, ni cuenta nos damos, y nos están dando mal, eh, malos comentarios a veces, ¿verdad? Eh, entonces es importante que las crisis son parte del, del día a día del marketing digital, y que cómo podemos nosotros también abonar un poco para, para minimizar, eh, las expectativas, prejuicios que existen en ciertos rubros, creo que todos podemos decir eso, ¿verdad? De, la confianza que podemos tener en ciertas, no solo las marcas de, de puestos, sino que las marcas de, de talleres, ¿verdad? Que, ah, ok, yo lo había mencionado, y que puedo tener una validez en vivo, en directo, de que si saben, de que si va a estar en buenas manos, lo que son mis, nuestros vehículos, ok, eso sería como la reflexión que yo quería traer, con respecto a super repuestos, que salió de la caja, eh, ya de un marketing tradicional, a un marketing un poco más agresivo, y controversial. Opiniones? Sí, una, una pregunta, profesor, con la, con las imágenes anteriores, que me quedó un tintero. ¿De cuál? A mí me llama mucho la atención, de San Jack, que decía 40% off, me parece que es un porcentaje, a mí, desde la perspectiva del cliente, usuario, customer, siento que, leo dos cosas, uno es, eh, cuando es una empresa, como es San Jack, pues, no, no creo que esté en quiebra, ni que tenga dificultades económicas, etcétera, más bien creo que, me vieron la cara, y, y, y creo que un 40% off, me golpea el marro de contribución, de ese producto, y siento que, ala, quiere decir que, que ellos están con, con, con un costo, que podría andar abajo de ese número, ¿verdad? Y que sin embargo, no lo estaban vendiendo caro, esto tiene que ver mucho con la marca, la marca tiene peso también. Tres, eh, criterios para establecer precio, está uno, la estructura de costo, que es mi umbral, por debajo de ahí, jamás voy a venderme. Eh, segundo, es el peso de la marca, o, o, o el valor diferente, que nosotros podemos ofrecer, y, y que los clientes pueden apreciar, valorar, y estar dispuesto a pagar por ello. Eh, siento que por ahí, pero, otro lado, un, un, un empresario, me dijo, en un taller, por ahí, en algún momento, que, eh, la lectura que ellos le daban, es que, si lo pueden bajar hasta cuarenta, o hasta cincuenta por ciento, y hay unos que salen hasta con el sesenta por ciento de precio, quisiera saber, uno, desde la perspectiva financiera, cómo hacen para calcular ese porcentaje preciso, uno, y desde la perspectiva mercadológica, acaso, pregunto yo, no se lee una, eh, psicológicamente, un efecto contrario, si a mí me dice, está este carro, y te lo doy sesenta por ciento off, me entran serias dudas, fíjese, para comprarlo, a mí me sucede al revés, a mí como persona, desde la perspectiva financiera, la estructura de costo, tal vez nos comparte su criterio, por favor, gracias. Ok, excelente, de hecho, el, el aporte que usted da, está bastante claro, en el tema financiero, pero, también está la parte, como usted lo mencionaba, por qué razón, está dando un margen, bastante, controversial, yo, de verdad, de corazón, lo que les puedo decir, que la respuesta, eh, quizás no la correcta, pero la que sí les puedo decir es, que, hemos visto casos y cosas, en el sector retail, recordémonos, de que hay unos ciertos, eh, líneas de producto, que de repente, pues, definitivamente, considero de que usted lo dijo, no es que esté en quiebra, la, la compañía, me tira un mensaje, quizás, contrario, al hecho de poder dar un, un margen, bastante, bastante, considerable, en, en el sentido, de rentabilidad, pero repito yo, habría que ver internamente, porque no estoy en los zapatos, de lo que es la marca, ¿verdad? Pero yo, al menos desde mi experiencia, consideraría, que sería, ciertos productos, aquí dice que aplica en toda, la compra de un, web shopper, pero habría que ver también, si se oye bien alarmante, pero habría que ver también la cantidad de personas, que realmente tienen esta aplicación, entonces, no sería como tanto de pérdida, eh, yo lo vería como una, una cuestión más arriesgada de marketing, como para posicionar, eh, el, el, el impacto del uso, de lo que son estas, estas aplicaciones, yo hice el sondeo, en el grupo, cuando yo presenté esto, y pues la mayoría me dieron, que nadie, nadie tiene la, la aplicación, entonces, habría que considerar, que no es, tan arriesgado, en el sentido de, de que cuanta ropa, voy a lograr vender, a través de una plataforma, que se está posicionando, entonces, ahí también están los márgenes de riesgo, que se atreven a ser una marca, por posicionar, eh, en este caso, con un aliado, una, te voy a contar, cómo me pasó a mí, yo nunca me atrevía, fíjense, a regalar cosas, solo se regalaba, cuando mi, partner, me daba, cierta bonificación, ajá, entonces, ahí sí, verdad, yo puedo decir, porque varios me reclamaron, así como usted me acaba de decir, me decían, pero mira, pero porque en otra ocasión, no regalaste, pero ni siquiera, ni una soda, y tú estás regalando, por ejemplo, regalaba margaritas, regalaba cuba libre, alguna cervecita, etcétera, eh, como usted bien lo dice, desde el, punto de vista financiero, no es sano, pero, en el punto de vista marketing, y alianza estratégica, al menos en esas ocasiones, se debía, a ciertas bonificaciones, que yo tenía que considerar, pero con ciertos platillos, no lo lanzábamos con todo, me imagino yo, que esa ya, yo, le soy bien honesto, no tengo, no tengo, tema de retail, pero sí le puedo asegurar, que hay ciertos productos, que sí tienen unos márgenes, bastante, se puede decir, hasta como, súper interesante, ¿verdad? Para poder hacer una campaña, de posicionamiento, o, por lo menos, una campaña, de hacer esa, no es regalo, porque, lleva un 40, o, estamos hablando de un 60, habría que ver, entre esos 60, cuánto es la, el costo real, pero, repito, a mí sí me tocó hacer, en algunas ocasiones, más que todo, por estrategia, de posicionamiento, por ejemplo, cuando yo les conté, que me fui, de Apaneca, de Lo Helado, me fui totalmente, a lo que es la, zona de playa, sí me tocó hacer, bastante estrategia, de posicionamiento, de, más que todo, de, de platos íconos, de esta mano, de, 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 incluso, alguna forma de poder hacer incentivos, que nos generaran un posicionamiento, por ser nuevos en el mercado, y por ser, este, totalmente desconocidos, y que realmente teníamos que llegar nosotros a, la dicen los colombianos, verdad, al menos en ese sentido, les puedo decir, yo mi experiencia, sí consideraría, que es tema cuestionable, en materia, de finanzas, pero a nivel de marketing, sí se pueden, algunas cosas, sabemos que siempre va a haber algún tipo de, de controversia, pero, sí se puede, siempre y cuando estén los costos, y estén, eh, las coordinaciones, pertinentes, como les repito, yo, todas las veces que yo regalé, fueron por, por alianzas con partners, por volumen de compra, y más que todo, para lograr un posicionamiento, en el cual, pues, eh, no nos afectara en el corto plazo, verdad, y que pudiéramos nosotros, marcar la diferencia, en los sectores, que cada uno le toca desenvolverse, ¿Ok? Hola, hola. Sí, 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 aquí también. Ok, bueno. muchas gracias. Excelente, bueno, eh, eso sería, pues, un poquito, verdad, grosso modo, el tema de, de, de cómo perfilarnos, nosotros en la, en la campaña, eh, sabemos de que, de todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Tenemos diferentes escenarios, y sé que algunos están con, con un costo muy alto, con un costo, eh, bastante ajustado, sin embargo, pues, eh, permítame, hay un buen comentario, la palabra gratis es fuerte, ¿cómo usarlo en qué momento? Además de hacer un estudio financiero para los emprendedores. Sí, por cierto, Jenny, pero ella hace el comentario, la palabra gratis es fuerte, lo que pasa es, que el gratis, eh, como les repito, uno se toma como, eh, de choto, decían por ahí, un, un, una persona, un personaje de choto, eh, yo creo que nunca hay nada de choto, nunca hay nada totalmente gratis, al final siempre es una inversión que nosotros podamos, podamos hacer, eh, como les repito, de hecho, con eso cerré la clase de la mañana con mis jóvenes emprendedores, yo les decía, miren, eh, es cierto, no se puede dar, eh, cuando no hay fidelización, porque eso, alguien tenía una palabra bastante pesada, que se la voy a decir, era como prostituir el mercado, cuando uno dice, estás, eh, dando algo, eh, gratis, entonces, pero, se tiene que validar, eh, técnicamente, y por supuesto, como lo dijo Danilo, a través de que los números me den, entonces, es cierto, nunca nada va a ser al 100% gratuito, siempre va a haber un beneficio, pero siempre y cuando se considere de la mejor manera, eso sería entonces, pues, el día de ahora, mañana, no se les olvide que vamos a hacer la, la evaluación, ahí se ponen atentos a las, una treinta, vamos a hacer la, la validación de la encuesta de satisfacción, así que un gusto saludarles, les deseo lo mejor para el resto de la tarde, y feliz, eh, cafecito, o feliz, eh, que tengan más tardecitos, cuídense mucho, les aprecio, y que les pasen bien. Gracias. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. A la orden. Buenas tardes a todos. Saludos. Saludos. Un gusto. Buenas tardes.